¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos transformando esto en la integración de la ciudad que nunca debería haber sido distinto, pero en realidad era así. Este es el pasaje 306 del complejo Los Palomares, que se abrió tras la demolición de varias viviendas irregulares luego de la intervención del Ministerio del Interior. Además se trabajó en el pasaje 308 y en el 304, que será abierto en los próximos días. El pasado viernes se terminó la refacción de tres viviendas que serán ocupadas por familias desalojadas de otras unidades del complejo. En esa modalidad están en curso otras nueve soluciones habitacionales que serán entregadas de a tres por semana desde el próximo viernes. Realojadas, es decir, que salieron de acá para otros barrios, estamos hablando de unas 80 familias. Y ahora lo que estamos trabajando en 12 reparaciones para otras familias, porque vamos a tirar una tira, esas familias viven en esa tira, lo que significa que estamos reparando y en el momento que se muden tiramos otra tira y abrimos otra calle. ¿Cuándo se termina de abrir el pasaje 304? Mirá, nosotros tenemos pensado que el 31 terminamos con esos realojos y ahí se tiraría abajo la tira y ahí empezarían las máquinas a aplanar y a hacer la calle como corresponde. Gracias. 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 Gracias.